Ven y baila con Lola Porque yo la recuerdo así Ven y baila con Lola La más grande es Gitana de ley Un volcán bajo una mantilla Fuego ahí en su piel Estoy como ayer Ven y baila con Lola Baila, canta y grita Todo el mundo te va a su amor Yo te entrego mi alma Y mi canto con esta guitarra Porque no nunca te fuiste Porque siempre aquí seguirás Porque no nunca te fuiste Porque siempre aquí seguirás Ven y baila con Lola Porque yo la recuerdo así Ven y baila con Lola Porque yo la bailaba así Ven y baila con Lola Porque yo la recuerdo así Ven y baila con Lola Baila Balaona, ven Que quiero aprender De una diosa con tanta maestría Fasta y pura fe Bendita mujer Ven y baila con Lola Baila, ven Canta Y grita Todo el mundo te va a su amor Yo te entrego mi alma Y me canto con esta guitarra Porque nunca te fuiste Porque siempre aquí seguirás Porque nunca te fuiste Porque siempre aquí seguirás A gozar Ven y baila con Lola Porque yo la recuerdo así Ven y baila con Lola Porque yo la recuerdo así Ven y baila con Lola Porque yo la recuerdo así Ven y baila con Lola Porque yo la bailaba así Ven y baila con Lola Porque yo la recuerdo así, ven y baila con Lola La más grande, gitana de rey, un volcán bajo una mantilla Fuego ahí en su piel, estoy como ayer, ven y baila con Lola Cada hora ven, que quiero aprender, de una diosa con tanta maestría Pasta y pura fe, bendita mujer, ven y baila con Lola Porque Lola bailaba así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!